acá dice paxton 160 dólares dice vans off the wall 110 that's crazy mira estos son este foams se llaman foam posits y así son 63.95 es de pink o no esa es de otra esta es de pink no conozco la marca tú dice mona o mcm le arrancaron la etiqueta pero y si están nuevecitos that's crazy mira toda esta ropa está nuevo? a ver esta ok esta bien se mira nuevo mira oh snap está muy nuevo mira 75 dólares that's crazy hola saludos aquí estamos estoy con álvaro listo? listo compramos un almacén pero mira esta esta un poquito diferente así se abre se abre y aquí estamos en el segundo piso tenemos la de estas tenemos que agarrar las cosas cargarlas aquí o luego lo mandamos para abajo o luego nosotros llevamos la escalera algo un poquito diferente ahorita vamos a ver la unidad a ver qué tal se mira me gustó mucho esta unidad ahorita van a ver por qué así mero se mira los sofases de aquí de lo que se miraba tenía mi lámpara se miraban en buenas condiciones aquí hay bolsas ojalá que haya de marca arriba de eso esta cosa de aquí si es una Dyson de agarrar mi lámpara dice rocket si es yo pensaba que era yo pensaba que era de este de batería pero es de cuerda pero todavía pienso que vale algo aquí están estas cosas la cosa se miraba limpia ojalá que no salga bueno y este vamos a sacar los sofases a ver si están en buenas condiciones y ahorita le metemos mano a eso vamos a sacar las cosas ahorita no las vamos a azucar hasta que está como la cámara la razón por qué estamos haciendo eso porque está esto reclinado para que vean vamos a mover los de estos pero se van a caer estos o vamos a mover esto un poquito y le metemos mano ahorita que lo vamos sacando vamos mirando esto y este que chido ojalá que esté en buenas condiciones porque es eléctrico quiere decir que vale más que no baro saben que ojalá que estén en buenas condiciones porque es tan chido así se hace luego se le mete así ojalá que estén en buenas condiciones estuviera bien chido y aquí están los sofases así se miran este la condición está más o menos tú qué piensas alvaro se ve más o menos ahí está alvaro le está poniendo los de esos este pero ya se ven se ven bien en mi opinión no más si necesitan una limpiadita en el lado que estaban acostados yo pensaba que está rompido nada pero nomás está muy grosso ok y ahí tiene eléctrico no está conectado pero para levantar y bajar para cargar un teléfono o algo así está ojo está chido eso apenas me lo enseñó alvaro ahorita mismo eso está chido más para abajo para poner unos tragos allí ok y luego este lado se mira más o menos ahorita estábamos mirando más o menos juntos ahorita este que tiene para cargar o algo para enchufar y la única cosa que miramos era este lado que no baro bien este lado lo más aquí si tiene un raspón y ahí cuando estaban de boca para arriba eso se raspó eso se quita eso sí se quita es lo bueno eso también creo que se quita saben lo que voy a hacer le voy a mandar un retratos a mi esposa como que me gustan para mí el almacén costó 375 este si se miran bien chidos man están negros es como no sé si es cuero es cuero o plástico no sé a lo mejor acabamos la mercancía este ojalá que salga algo bueno para acá para recuperar ojalá que encuentremos cosas suficiente para recuperar lo que invertimos estuviera bien chido que chido que salieron buenos vamos a chequear todo esto vamos a chequear esto de aquí y este vamos a ver listo guapo saben que estos se miran nuevecitos son vans y si si están nuevecitos that's crazy mira toda esta ropa tan nuevo a lo mejor tuvieron como un baby shower o a lo mejor pensaban que iba a tener una niña y tuvieron un niño es de cargers y son de la medida dice medida newborn que quiere decir cuando apenas está nacido recién nacido está eso adidas todo está nuevo ok está bien si todo está nuevo está muy bien es más sabes que mi este cuñado pero no sé si va a tener niño o niño este ya está bien chido eso todo esto nuevo está muy bien está ahora está ok es también se mira nuevo mira pero qué es eso ivy park es la primera vez que vi esta marca y no está bien también tiene la mesa esto es para esta cosa es mon es de nike nike sportswear está nice para una muchacha por una señora ok otro suéter muchos suéteres ahora está bien esta se ve padre es una adidas adidas ok está como más o menos gruesa está nueva mira no está oh snap está brand new ira 75 dólares that's crazy paxon 75 está loco no es chica está bien esta es la que dice que está nueva dice vans off the wall cnds that's crazy suggested retail dice el precio que ellos recomiendan en venderla creo california vans california y ahí está esta es american ego también está nuevo that's crazy 69 dólares ok esta forever 21 por siempre 21 ahí está tiene la mesa también dude mucha esta nueva baron mira esto es de los hippies o de ese de esta tiene la mesa también no pensaba que era de los marcos dang that's crazy esta es la primera vez que vio esto y acá dice paxon 160 dólares 160 está está loco man esta mirada está saliendo buena man que bueno esta mirada miren a jackie esta es de mujeres esta es la j crew y 125 damn that's crazy que marcar esta aquí abajo trae la etiqueta pero marca no no sé qué es qué es la vida esta dividida de h&m esta 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 esa 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 de abrogami y finch ahí está forever 21 dice por siempre 21 mira una vans ok una nueva huh está chida all right es como un large a lo mejor de mujer no large de mujer yes yeah Y hay mucha ropa de niño También de niño O sea, ya ves, a lo mejor pensaban Que iba a tener una niña, yo pienso Uno no sabe lo que pasa unas veces Pero aquí estamos encontrando Ropa de niño esto A lo mejor por eso tenían eso Le salió un niño, no es que niña, creo, no sé Una vez uno lo más puede pensar Y tratar de Pensar qué pasó con las cosas Aquí salieron estas tres Barritas que le hacen match Más o menos le hacen match a los sofases, creo Más o menos, ¿no, Vero? Y ahí están, dan ruedas Con una, dos Y tres, esa sí tiene una rompidita allí Pero se miran más o menos bien Yo creo que con el tapex lo puedes arreglar Y ahora sí, esta es parte De la razón que le tiré de aquí Pensaba que era de batería No miré muy bien Pero ¿saben qué? Todavía tienen la de esta, está usada Pero a lo menos todavía tiene ese Es una Shark Y este, no sé, voy a tener que ver el precio de estas Pero así se mira Shark Rocket, dice Ok, vamos a agarrar esta La vamos a poner allí para grabarlas Vamos a hacer de dos a la vez Ok Salió American Champion Vamos a ver este Uh, North Face, eh La cara del norte, ahí está Este, es buena marca esta también Eso está bien Oh, ¿saben qué? Cuando estaba apostando Se me lo voy a dirigir Cuando miré con la lámpara Miré esto que dije a Champion Y pensé que posiblemente Puede haber este de marca Esa es parte de la razón que le tiré La Coca-Cola Oh, damn ¿Cherry Coke? ¿Y este? ¿Qué? ¿Es de pink? No, no es de pink Pero es color ¿Es de Coke, eh? ¿De Coke? Le arrancaron la etiqueta Pero está Así Está diferente Esa Cero milleje Todavía Forever 21 Este no tiene Nueve marcas Unos pantalones Está eso Esta de Champion Esta de veras Esta es parte de la razón Por qué Este decidí ¿Esta es caro? Traté de comprarla Es Champion Una chamara de Champion ¿Qué es de esa barra? La Champion No, de la que dijías La otra sí No, Calvin Klein Calvin Klein Red Sides Esta es de Pink Ahí está Evercoming Fitch Dice Este no Este es de Ditas Un hood Y este se mira bien De Ditas Ok, Champion La marca esa Antes estaba bien barata Este Pero ya subió bien mucho Está loco, ¿eh? Esa es Fila Ojalá que les guste la ropa Porque Esta ropa A mí la marca aquí Y lo más Porque enseño la marca Muchas veces Lo más para que sepan Es que con marca Este aquí Donde vendemos En California Este Muchas personas Prefieren de marca Como esa True Religion Esa Seguramente Se vende esa Pantalones de True Religion Están ¿Sabes qué? Aquí está otro de True Religion Mira Todos son de muchacha De mujer O de niña No sé Adidas Gap 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 Este ¿Qué? Este es el Vans Un pink, mira Pink Este es el pink All right Yeah, buena ropa, man Está muy bien, man Este Ya lo necesitaba Porque compré dos aquí Y la otra estaba cara Y ahorita vamos a ver este Oh, esta La quería ver A ver si había buenas Este ¿Cómo se llaman? Bolsas No conozco la marca Tú Dice Mona O MCM MCM No, pero Munchin Mira, dejaron cambios Ok Ahí salió cambio Ahí salió para La máquina de todas Ok Ahí Yo voy a chequear Este Más o menos la marca Y se las voy a dar A Álvaro Y él va a estar chequeando A ver si tienen algo adentro ¿Está bien, varo? Yes Uh, ese es Perragamo, eh Si pueden ver Perragamo Esa marca está bien cara, man Está Tiene Está usada, you know Pero Esa bolsa sí es cara, man Uh Uh No way, varo Mira 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 el precio de ese Abajo No inventes No Hey Crazy, huh It's crazy Oye, esta está No es para remate Esta yo creo Esa es Perragamo Es muy cara Esa marca Mira, dejen señales No sé si miraron el precio 1290 Dice MSRP Quiero dirigir MSRP Me parece que quiere dirigir Este El precio Que recomiendan Creo MSRP Está loco eso, eh Ahí está esa Esa está buena Ojalá que sea original ¿Esa qué marca es esta? Se ve la cabina Casi igual EV EV Dice EV La diva Dice No la conozco Me hago como así Conozco Sí conozco unas marcas Esta dice Rebeca Camino Camino O algo Esta marca Yo sí la conozco ¿Esa de ahí o esta? Esta Esa sí es conocida Ok Esta dice Forever 21 Esta ¿Cuál era esta, Baro? Handbag Republic Tomás dice que es como bolsa, creo Forever 21 Forever 21 Esta es la mira bien usada French Connection Forever 21 Ahí está Las últimas tres ¿Qué marca era esta? Esta No la miré La marca ¿No tiene la marca? No Esa dice Oh How Punk O algo así No Esa está nueva Creo que está nueva Sí Steve Madden Esa sí está nueva PP 39 dólares De Nordstrom ¿Qué está? Están saliendo cosas muy buenas Qué bien Este está saliendo en el Cipro Lo tiene Amy ¿Quién sabe qué? Ahí está Y esa de allí La última Vamos a ver Dice Aldo Aldo Y ahí está Está muy bien Eso Está muy bien Especialmente la que tenía precio caro Está bien Porque compré dos unidades aquí Gasté mucho Y ojalá que ayude a recuperar la inversión Noté ahorita que no estaba grabando Pero aquí está saliendo ropa De niño Ya sé que ya enseñé mucha ropa Este Pero ya Vamos a enseñar la que se mira un poquito más mejor The Champion 69 dólares Ahí está Eso también se mira nuevo Zumbias Zumbias Obey Dry Fit Nike Eso dice Divided Eso dice Babe Ahí está 12.99 Esto dice Adidas ¿Está? ¿Está todo un deseo? Traje un vestido Se va a perder Save the unicorns Esto no puedo creer que sea pink ¿Sí es? Eso dice pink ¿Está algo? Sí Paxon Disculpen si escuchan a alguien atrás Puma The north face ¿Está? ¿Esto es Adidas? Si lo compran fácil Bullhead ¿Esto es de Vans? Una Adidas Adidas ¿Está nuevo? No se le ve el precio Bueno No tiene precio No Ahí está La Vans Qué bueno que está saliendo mucho de marca Este Eso sí Seguramente ayuda para Recuperar lo invertido Y para sacar ganancia MCM Esto es para la bolsa Que habíamos encontrado A lo mejor es buena Este marca Tiene la La bolsa Esta sí está algo pesada Otro Champion That's crazy Bien muchos Champion Ok Está muy bien Muchos les gusta esa marca ahorita La de Champion Esa es Divided Dividido dice ¿Esa qué es? Una Jackie La misma marca que la otra Divided Está casi nuevo Está Express Jeans Y ahí le estoy Este Tomás para que sepan Tomás Yo sé que Aquí tiene algo esta Tomás Estamos enseñando Más o menos No súper súper bien Este Pero ya Personal Los apartamos Obey Ahí pueden agarrar una idea Más o menos De cómo se mira H&M H&M Y ya me duele la espalda Blink NYC NYC ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hollister Oh Hollister Ok Con la etiqueta Billobong ¿Dice eso? Y dice Aloha Muchas chamarras, ¿eh? Guess Y los tamaños Está nuevo 158 ¿Qué dice? Es increíble ¿Qué dice? Goodbye Goodbye, hello No, no, look ¿Qué dice? Forever 21 Divided Ahí está Este 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 Forever 21 Ese Y el último ¿Qué dice en frente? New York Ok Y aquí faltan Estos cuatro A mí Exactamente Lo que iba a decir Ahorita Si miren allí Ese pedazo De zapato Iba a decir Ya salió ropa Salieron carteras Posiblemente Van a tener tenis Y si Ese me parece Que son Jordans Quizás los 11 Ni sé Ahorita vamos a quitar aquí Y vamos a ver Uh, yo quiero ver Esa caja Mira que hay una cartera allí Un zapato Pero hay que esperar Esas dos A ver Vamos a dejar Que Álvaro abra esta Es pura de niño ¿Sabes qué? Agarramos el chipoche Y le echamos aquí Mira Vamos a ver Vamos a echar toda la ropa Esto parece sí Que es puro de bebé O de niño O niña O niño Ni sé De niña ¿Te salió algo? Oye Hay que Hay que Mira que hay algo O unas Saltwater Están nuevos Ese es de Old Navy Ese es Quién sabe No sé la marca Y es pura Ropa de niña O de niño Y vamos a ver esta ¿Listos? Una Dos Veinticinco Hay que ver Ok Más ropa Y también se mira limpio O está bien chido eso Este es de Pink Este H&M Esos pantalones De Guess Esta Una 63 95 Es de Pink O no Esas de otra Estas De Pink Estas Zoomies 63 ¿Saben qué? Esta todavía tiene La de esta Está raro Ok Ok La voy a tratar De dar un poquito Rápido Disculpen Este Disculpen Si se escuchan Ruido atrás Es que Aquí alguien más Se está moviendo 19 dólares Una camisa blanca De Forever 21 Esta También está nueva 17 dólares Forever 21 Que loco Canta Que loco Man Este De vez en cuando Salen las unidades Así Este Pero que loco Que unas personas Nomás compran Nunca se lo ponen Y este Está un poquito loco Snatched Dice que Snatched Y aquí le vamos a dar Un poquito rápido Disculpen Este Está tomando mucho tiempo Este Pero la cosa Está Está saliendo bien Buena marca Este Unas tan nuevas Y Eso es lo que Uno Le gusta encontrar A mí pues Me gusta encontrar Champion otra Ya son como unas Siete por ahí De Champion ¿No? Bien O más ¿No? Uh Era Supreme Oh No Yo pensaba que era Supreme Esta dice Super 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 ¿Qué? ¿Qué está? Forever 21 Forever 21 Dang That's crazy Man Paxon Dice este Este es como un vestido Mira Forever 21 Ok The Champion ¿No? Sí Pantalones ¿Sabes qué? Estamos gastando Bien mucho tiempo Aquí Disculpen Este También Nosotros Tenemos que Limpiar Otra Anidad Hoy Pero Me quiero esperar Quiero darle Más tranquilo Más Despacio Pero la misma vez Quiero apugarle Mira Ahí está Todo Tuve que cambiar La batería Pero ahí les va Un poquito Este es de Champion Un short de Champion Esta es la mejor Esta Ahí está Dodgers De Pink Dodgers Este es Victoria's Secret Ahí está Pink Ahí está Eso Y esta De aquí Y esta Hay más ropa Este Ya enseñé bien Mucha ropa Disculpen Pero Pero En casa Que alguien Le gusta Ver la ropa Este Dice Moschino Y este Es de H&M Y ahora Si Las últimas Dos Yo quiero ver Esta Ahí Casi Casi Garantizo 99% Que es Jordan Vamos a sacarlo Y sabe que Voy a dejar Que a Álvaro La abra Esta bien Ah No entiendo Ok Luego Luego Lo saca Si tienen Unos detalles Pero casi Están en buenas Condiciones Dice Jordan Y el modelo 302 359 Bam Este es Jordan Está bien Esta bolsa No tiene marca Dice BQ Estos Nike También se miran Bien Nike Ahí está El modelo En casa Karlen Quiero saber Está el par Voy a poner Ahí mejor Para que no se Dañen Porque luego Me tiran Piedras Lástima Que tiene Una daña Allí Está dañado Pero son Jordans Yeah Son Jordans Si están Tienen Una detalle Allí Pero Están Más o menos Ahí está Y le voy a dar Un poquito Rápido Son Uggs Ahí está Uggs Ese todavía Tiene el sticker Están casi nuevos Uggs Otros Uggs Están 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 384-665-705 De 2017 Si están 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 Divided H&M Mira Estos son Foams Se llaman Foam Pawsits Y Vamos a ver A 080-037-009 Y ahí está Chicos Esos son Otros Uggs Otros Uggs También No hay chanclas Hay que esconderlas Se asustan Esos son De New Balance Esos son Otros Jordans Está muy bien Eso Y no le veo De ese Pero ahí está Ahí está El otro De ese Otro Ugg Otro Ugg Otros Uggs A lo mejor Nuevos No sé Unas chanclas De American Eagle Una chancla De Forever 21 Ahí está El otro Y es todo Man Este Eso estaba Bien chido Este Son medidas Chiquitas De 4.5 Es lo único Pero todavía Se venden Por la condición Y por la marca Y todo eso Una limpiadita Y no Este Yes Está chido ¿Qué piensas? Sale bueno Wey Pero todavía Nos falta uno más Nos falta un Este Este poche de acá Se mira como Ropa de arriba Vamos a ver Ok Más ropa Está nuevo ¿Eh? Yeah Dice Gap Ropa 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 Si lo voy a dar Un poquito rápido Ya enseñamos bien Mucha ropa Mira ese Nada más falta La televisión Ahí está Pura ropa Ese es de ¿Qué ven? De Marvel Marvel Bien Ropa Mucha ropa Mucha ropa Lo bueno es que está En buenas condiciones Mucha Ahí está Esa de Mickey Mouse Esta nueva De Mickey Mouse 39.95 Disney Store Es de la tienda de Disney Está buena Para un regalo Está eso Oh mira que más ropa Nueva De niña Right here Carter's 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 Ahí está Van Más H&M H&M Y la última Vamos a ver Van Una chamarrita Y es de Es de Baby Girl Ahí está Y ahí vamos a terminar Que chido Que salió la cosa buena Este Quiere decir Que podemos calar la mercancía Aunque le gusta Mi esposa Quiere decir Que podemos calar la mercancía De los sofases Podemos vender los que tenemos Usar estos Y quizás Después venderlos otra vez Es un beneficio de esto Que unas veces Uno puede agarrar cosas Usarlas un rato Las puede vender Y cambiarlas Y todo eso Eso está chido Salieron cosas muy buenas ¿Verdad que sí, Baro? Bien Salí buena Por el precio No estaba nada de mal 375 Era un arriesgo Porque no había muchas cosas Se arriesga uno Pensando A ver si van a salir buenos En buenas condiciones Los sofases Que chido Que salieron cosas buenas Este ¿Quieres decir algo, Baro? No, no Saludos Saludos Muchas gracias por ver Gracias por ser buena onda Uno de los más trabajadores Personas que yo conozco Aquí el Álvaro Gracias, Baro Ya sabes Que de un buen día Que no se los olvide de divertirse Nos vemos para la otra A trabajar Adiós